Hasta lograr mi absolución por el jurado de juicio oral. Y todo lo que siguió después, todo el proceso que se dio posteriormente, hasta llegar finalmente al amparo, el amparo directo que se me concedió hace un año. Y bueno, ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirma mi inocencia, que es lo que, por todo lo que hemos luchado, y lo que yo quiero, más que nada, es que se limpie mi nombre. Que digan que soy una persona inocente, como siempre lo sostuve. Y bueno, lo que yo quiero es eso, más que nada, pues que quede muy claro que no tuve nada que ver en esta situación de la que me ocurrió indebidamente. Que, pues gracias a Dios, ahora soy una persona libre, puedo recuperar, retomar mi vida, mis actividades laborales, mis actividades cotidianas, como médico, no saben, yo soy especialista en psiquiatría, y bueno, por supuesto que, pues he llevado siempre una vida recta, una vida de trabajo, de esfuerzo, ¿no? Y bueno, soy víctima, finalmente soy una víctima del sistema, que, como les digo, bueno, fue una situación injusta.